Que no mangitos Que no manes Y que le van a hacer? La van a soltar No, a ver, ¿para qué? Vamos. Vamos, Manuel. Un saludo. La van a acompañar. Preséntale a una señorita. Voy a levantar la denuncia. Yo te acompaño a levantar la denuncia. No, si quieres levantar la denuncia, yo te acompaño. Así es cierto. Y por eso la tiene que manosear. No, no tiene que manosearla. No tiene que manosearla. Por eso, pero no tiene que manosearla. No tiene derecho a manosearla. Por eso y por qué la manosea. O sea, que estuvo bien que la manoseara. No, no estuvo bien. Por eso se hace la separación porque nada más la sacosan. No, tampoco se vale lo que hizo. O sea, rata la sueltan y ya. No, 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 no la regresaron y no la regresaron. ¿Eso es el problema? ¿Como en un proceso? Sí, pero ¿sabes qué? A él ese mismo día lo sacaron. Como gusto, si no, no estamos en la vida. No tienes caso oír, porque es una bola de burocracia. ¡No, amiga! ¡Lo regresa! ¡Ya lo sé! A mi sobrino le pasó los niños y me golpeó. A la vuelta, güey, te veo. Uy, ¡sabes! ¡No te quedaste, güey! Aquí está, güey. ¡A verga que está el puto, güey! ¡A verga que está el puto, güey!